Y desde que se instaló este descuento, porque lo recuperamos el año pasado, había sido recortado en el año 2012 por el anterior Gobierno del Partido Popular, desde que lo recuperáramos el pasado 1 de diciembre de 2017, hemos conseguido hasta la fecha que soliciten este nuevo carnet joven de transporte casi 70.000 jóvenes, 67.000 en concreto, que han realizado aproximadamente, desde que se puso en marcha este programa de nuevo, después de que se recortara en el pasado y lo recuperáramos, casi 2 millones de viajes en lo que va de vigor este programa, que sin lugar a dudas ha permitido que el 28% de todos los desplazamientos que se hacen por transporte en Castilla-La Mancha sean precisamente personas jóvenes que se han podido beneficiar del descuento del 50% que ha recuperado el Gobierno de Castilla-La Mancha.